He tenido ocasión de probar varios auriculares de la marca Pamu y todavía ninguno me ha defraudado. Hoy os voy a enseñar lo último que acaba de sacar, los Pamu Z1 Pro. Este vídeo lo ha patrocinado la web de clavesbaratascdkeyoffers.com En ella podéis encontrar licencias de juegos y de office, pero sobre todo la más interesante es la de Windows 10 Profesional que tiene un coste muy bajo, además con el código TQ20 sale aún más barata. Comprarla es muy fácil, la añadimos al carito, ponemos TQ20 y pagamos y casi de forma instantánea tenemos la clave. Activarlo, muy fácil. Estamos dentro de Windows 10, nos vamos a los ajustes y ahí podemos introducir la clave y activar a Online. ¿Recordáis los Z1 que traje al canal? Eran unos auriculares con un enfoque muy deportivo. Pues los Z1 Pro recogen el guante y mejoran en varios aspectos. Vamos a ver un resumen de sus especificaciones. Primero, son compatibles Bluetooth 5.2, tienen cancelación de ruido activa, unos drivers de 10 milímetros y carga inalámbrica, además de aplicación. Vienen con un pequeño cable de carga, varias siliconas, instrucciones y algo que todas las marcas deberían incluir, una bolsa de transporte. No es fundamental y no influye en la calidad del audio ni en la duración de la batería, pero sí influye en que tengamos a la semana el enchufe totalmente rayado o no. Tenemos un diseño de auricular diferente al resto de compañías y personalmente me gusta. Me gusta porque se mantienen muy bien en el oído y son compactos, además de ofrecer un gran área donde tocarlos para ejecutar las órdenes. Si nos fijamos estéticamente, el auricular es el mismo que Z1 anterior, de hecho, puedo intercambiar los estuches de carga de ambos sin problemas. Es este estuche el que cambia a mejor. Tenemos un estuche más pequeño en todas las dimensiones, más compacto y que cabe mejor en el bolsillo. Los auriculares mantienen el peso y el estuche lo decrementa. Eso sí, seguimos teniendo todo en plástico, esta vez en negro, aunque creo que hay diferentes modelos de distintos colores. Este estuche sigue siendo una batería extra para cargarlos y dispone de un LED que indicará el estado o si está cargando y un único puerto USB-C. Cada auricular cuenta con varios micrófonos, incluido alguno en la zona interna del oído que apoyarán la tecnología de cancelación. Las siliconas son intercambiables para adaptarse a nuestros oídos y como veis son unos auriculares pequeñitos. Tenemos la posibilidad de instalarnos la aplicación de PAMU. He dicho posibilidad, pero si realmente queremos sacarle todo el partido a estos Z1 Pro, pues deberemos instalarla. Dentro de ella, además de ver el estado de batería de cada auricular, no así del estuche, podemos personalizar la experiencia de usuario. Por ejemplo, podemos definir si queremos cambiar entre modo cancelación y transparencia. Ambos hacen uso de micrófonos y electrónica para adaptar el ambiente a nosotros. O si queremos también hacer uso de nada, es decir, que la electrónica se apague y el ruido externo entre todo lo que el tampón físico permita. También tenemos acceso a lo que llama ajustes avanzados, entre los que están la elección de ecualización o de ecualizador, entre varios predefinidos, concretamente 6. Seleccionar la voz que suena por ellos, pero solo entre inglés y chino. O activar los modos de juego, estos son 2, baja latencia o ultra baja latencia. Por supuesto, permite actualizarle firmware si salen versiones nuevas y una opción que me encanta. Muy importante, personalizar las acciones de los toques. Podemos personalizar absolutamente todo, sin duda un punto fuerte que quiero resaltar porque pocas marcas tienen esto. Solo echado en falta, poder hacer mi propia ecualización personalizada, pero nada más. Disponemos de cancelación activa de ruido, ya sabéis cómo es. Usa los micrófonos para registrar el ruido externo e intentar compensarlo antes de pasar el audio a nuestros oídos. Oficialmente lo hace entre los 20 y los 2000 hercios y hasta 40 decibelios. Lo cierto es que en cristiano reduce el ruido blanco, ese ruido de fondo tipo motor de avión o lavadora, o barullo de gente. Aún no he probado ningún modelo que sea espectacular. Bajan el ruido lo suficiente como para escuchar mejor la música sin tener que subir el volumen a tope. Tienen un único modo ANC, luego tenemos el modo ambiente que hace lo contrario, resista el ruido exterior para pasarlo al auricular y no aislarnos del todo. Y lo hace bien, la verdad. La calidad del audio es muy buena, ya lo era en el Z1 anterior y no he encontrado pegas en ninguna frecuencia. Además tenemos los 6 modos preconfigurados de ecualización, así que podemos personalizarlo. Tenemos dos modos gaming, uno de baja latencia y otro de ultra baja latencia. Aunque la latencia sin estos modos activados ya es baja, lo cierto es que con la ultra baja latencia es totalmente inapreciable. Perfecta para ver series o jugar con el móvil. Oficialmente duran 6 horas con la cancelación activada, que es una cifra bastante decente. Suele ser la cifra de muchos modelos con el ANC quitado. Recordad que el estuche es también una batería para recargarlos y este lo podremos recargar a sí mismo. O por USB-C o de forma inalámbrica. Ahora, si echamos un vistazo a mi tabla de cosas que deben tener unos TWS, pues solo fallan en tres cosas. Una, no tienen aptX. A nivel latencia me da igual porque se puede activar el modo gaming, que va genial. Otra, no se pausan al quitar, no disponen de sensores para hacerlo. Una pena. Y la tercera, que se puedan usar con dos dispositivos a la vez. No se puede y es algo que cada vez valoro más. Los tienes emparejados con el teléfono y con el ordenador y puedes oír algo en el portátil, pero si te llaman al móvil, pues puedes coger la llamada y hablar sin tener que cambiar de auriculares ni nada. Pues estos no lo tienen. En la página oficial tienen un precio de unos 84 dólares, unos 80 euros. En estos precios hay mucha competencia, aunque estos Z1 Pro ofrecen cositas que no siempre vemos presentes, como una buena ANC o modo de transparencia, carga inalámbrica o una app muy completa con varios modos de ecualización y una total personalización de las acciones. Y bueno, las carencias que ya os he indicado antes. Espero haberos ayudado con este vídeo. No olvidéis suscribiros y seguirme en redes, en Telegram, en Instagram, TikTok y Twitter. Os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Un saludo.